En la continuación le otorgo la palabra al diputado Alejandro Bernales. Estimado diputado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera partir estas palabras, bueno, primero que todo saludando a la ministra por su intermedio, presidente, pero contándole también a ella cómo ha cambiado esta sala en pocos años, porque justamente en el 2018 uno de los primeros proyectos que discutimos en la Comisión de Cultura, que fue bastante polémico además, era devolver el fútbol a las personas. Y solicitamos y se hizo un proyecto, está aquí la diputada Maricela Santiaña, aquí la veo, para que el fútbol pudiera tener un partido transmitido en señal abierta, todos los canales se pudieran ver los goles, porque hay muchos niños en lugares alejados, en algunas islas que no podían ver los goles. Y también propusimos en ese proyecto que se pudiera transmitir el fútbol femenino. En la Comisión nos trataron que estábamos locos, porque nadie iba a ver el fútbol femenino, a nadie le interesaba el fútbol femenino. Estoy hablando de ese extraño de otra ministra. Y mire cómo ha cambiado la situación. Hoy día son justamente las mujeres las que están sacando la cara por el fútbol. Tenemos la mejor arquera del mundo, chilena, Christian Endler. Tenemos la selección femenina sub-17 clasificada en mundial de mujeres. Por lo tanto, mire cómo ha cambiado el escenario, ministra. Como les he contado hace un par, hace nada. Considerábamos que éramos locos porque presentábamos este proyecto en la Comisión de Cultura. Bueno, hoy este proyecto justamente lo que hace es generar un poco de dignidad, de justicia a las mujeres en el fútbol femenino. Y también quiero agradecer y sacarme el sombrero para esos clubes, que son poquititos hoy día en nuestro fútbol nacional, que han firmado contratos con algunas mujeres de su equipo. En el caso de Deportes de Puerto Montt, que es donde yo vengo, hay dos futbolistas contratadas por el equipo. Esperamos que con esto puedan ser muchas más y que puedan tener el apoyo para que el equipo realmente siga profesionalizándose. Y las otras compañeras de estas jugadoras también puedan tener, en el fondo, las mismas condiciones laborales que sus compañeras futbolistas. Así que, nada más, yo seré el llamado a esta sala a aprobar este proyecto y estar pendiente porque seguramente el fútbol femenino nos va a seguir dando grandes alegrías. Gracias, presidente. Gracias, ministra.